como estamos gente aquí empezando los entrenamientos junto con la rehabilitación y empezamos con un poquito de trote estamos cinco minutos trotando entre cinco y media y seis kilómetros una media y caminando dos minutos sensaciones van buenas siento un poquito de pesadillas en los gemelos me imagino que es por un periodo largo de inactividad que hemos tenido a pesar de que le hemos seguido dando en la bicicleta sensaciones van en general buenas es importante bueno vamos a entrenar en base a kilómetros no en base a tiempo tenemos aproximadamente entre 5 y 7 kilómetros que queremos completar y pues a seguir echándole ganas saludos como estamos raza segundo día entrenamiento vamos a darle cinco kilómetros aproximadamente continuos vamos 6 20 y 5 40 el kilómetro sensaciones de la sensaciones de la pierna muy bueno la rodilla va respondiendo muy bien lo que pasa es que el físico la condición lo vamos reventados ya he cascado no sé si pueda mantener el brinde vamos a intentarlo tercer kilómetro quedan dos echarle no sé si pones no sé si pones no sé si pones no sé si pones Gracias por ver el video.